A propósito de la presentación a la prensa nacional e internacional acreditada en Cuba de la decimocuarta plenar de La Habana, un hecho que solo en su convocatoria ya ha despertado muchísimo interés e incluso polémica. Desde otros lugares nosotros nos llamamos para la no participación en la vena. Nosotros consideramos seriamente que posponer la vena no garantiza que va a tener más calidad, esto ya se ha hecho antes. Y como ustedes saben, esos llamados parten de presupuestos políticos, no culturales propiamente, y son acciones destructivas. Consideramos destructivas porque en lo fundamental esta petición llama a negar la participación de artistas en un hecho cultural de una gran importancia, de una gran trascendencia pública. También está un factor contextual que es responder un poco a lo que ha sucedido con la pandemia. Nosotros seguimos sin tener la seguridad de que en noviembre puede iniciar el evento. Por tanto, lo que hemos diseñado es un modelo flexible que nos permite ir adaptándonos a la realidad. Ir respondiendo a esa realidad con estrategias que realmente cumplan con las expectativas por un lado de los públicos, pero también con todas las restricciones sanitarias, con las necesidades del planeta, por este tema de la sostenibilidad, que realmente es algo que consideramos que es muy importante, y de lo que el arte también tiene mucho que decir. La experiencia uno, que se va a enfocar en los aspectos teóricos del arte, sí pudiera llevarse a cabo aunque no fuera presencial. O sea, en caso de que no pudiéramos hacer estas experiencias del encuentro teórico y otras conferencias que tenemos pensado, digamos que siempre podríamos hacerlo virtualmente. Ya después, la experiencia dos, la Habana de la Bienal, la hemos llamado así, la Habana de la Bienal, porque pensamos que sería buena idea enfocarnos en esta experiencia.